Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con Queen Jungler, se me ha olvidado el saludo Ya sabéis que os dejo en la descripción las maestras y las runas Vale, perfecto Uhhh, creo que es el Maximi, bueno, da igual Tiro A ver que tal Queen Jungler Eh, 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 ¿dónde van? ¿dónde van estos? ¿dónde van? Chao, ¿qué cojones, tío? No me jodas Eh, he salto, mierda, he salto en la pared Jajaja, que huele a puta, espérate que se me van a abogar Dios, que fail, se me olvidó que he salto en la pared con la ahí Mierda Jajaja, dime, tío ¿No los matas? ¿desaparecen? Sí, desaparecen, sí Jajaja, es que yo el otro día, como no lo sabía, me rayé un globo, tío Cuando me lo metieron, ¿sabes? A lo mejor voy a intentar... Buena Voy a bajarte, Paul, porque estoy escuchando el chk, 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 él me pone nervioso Vas a ver que tal Queen aquí en jungla, hace mucho que no juego con Queen Pero muchísimo Siempre me gusta este cambio, es divertido Un momento, ¿está la música puesta? Vale, sí, sí, sí Sí, no es que digo, no vaya a ser, es que no sé si al final la puse bien Hay veces que lo veis y no me pilla bien la música Pero ahora te escucha a ti súper bajo Vale, a ver, habla Va, va, hostias, está Gragas en top, ¿eh? Buah, es que no, 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 a mí no voy No lo veo yo muy... ¡Niko, no grite, loco! Gracias Puto niño, tiene que gritar justo Uh, está ahí... Están aquí estas jodidas, ¿no? ¿Tú, tu sobrino es del Sevilla? No, eh, voy Del Manchester, sí, yo flipo Vamos a apuesto, ya, del Sevilla, que está del Sevilla Vamos, métete, métete, sin miedo Sé que está Gragas, pero... Pero, joder, va, pues nada ¿Me habrá visto? Gragas ahí no está, ya, ya de luego No, mira, me pilla a base, estoy perdiendo más de tiempo Fail mío Un besito, Doha Un saludo a César, Jorge Sí, muerto Dice que soy un grande Muchas gracias, Doha O como si era tu nombre Imagino que Doha, ¿no? Vale, en bote está ahí, va, estoy reventando, bien, bien WINGY Acaba a decir, un chaval Me apuesto 10.000 dólares ¿A que no dices mi nombre? Si lo dices, se lo tienes que dar, ¿eh? ¿Te imaginas? Joder Te haces rico, no hace falta que siga grabando video Voy, 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 voy Voy, aguanta Joder, me cago en la hostia Creo que me iba a quedar la kit Y iba a flashear Pero digo, es que tampoco quiero Gastar el flash ¿Cómo han muerto las dos? Créame, tío ¿La hay Kalista al último tiempo? Sí Bueno, la hay no lo sé Pero vamos, es un básico, creo No está mala, tío Esta jungla Ayer te vi jugando ranches con Kalista Ahí con Kalista Con Jinx ¿Nargado, no? Sí, con Nargado y con Jinx Y la gale todas, además Cinco seguidas o así que lo gané Si no me equivoco Como yo, pero perdiendo, cabrón Yep Está grabada, se me ha ido Sí, está grabada, se me ha ido He visto por el... estaba por el camarjeta hace un momento A ver si me saco ya la ulti Va, la guardeo ahí Uh, no tiene la pasiva Uf, tiene ulti Y a lo mejor tiene hasta guarda Voy para allá, voy, voy, voy A ver, Paulcito Paul, vamos, eh Métete con la E Métete con la E El minion Pero, cabrón Joder, pero Dios No, se lo... He echado el flash para quitarle el este No, muere No, muere Si he echado el flash ha sido para quitarle la ulti Pero vamos Loco, yo te... Yo es que, a ver No sé por qué no has usado el... Al minion ese No sé, no sé por qué no has tirado la E Con el minion, loco Es que estás parando para el... Para el huracán ese, tío, por favor Estoy bajando, eh Nada, te haces a los dos Te haces a los dos Si, lo sé, nada Te lo haces, te lo haces, te lo haces Ya está, ya está He venido con toda la vida, el desgraciado, ¿sabes? Y muere Eso es que tengo la maestría mala Joder, lleva la de críticos en serio Cabrón Eh... Uh, tengo el... Uh, el pajarito, el pajarito Me encanta Pling Vale, has matado a Gragas A lo mejor esta solo Con suerte se lo robo Y me va a venir de... Bien Pero va a montar de cara como vaya Muy bien, no tengo Smite Voy a hacerme la Trinidad, eh Cuidado que no se admite, eh Ya, por eso he usado la mierda Una de real Una de real te hace la Trinidad y el guantelete No Trinidad no Manamune, guantelete Y de ahí tiro por... Eh... Hoja del Rey Me gusta bastante más Que pillas Trinidad no... No utilizas bien la pasión Ya está, eso sí Con Trinidad mete que flipas Pero me gusta mal la we que pilla Tidwa 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 Pling No, no, sí, es verdad Si eres Yasuo Claro Voy a mid, eh Voy a mid Voy a mid, eh Voy con el pajarito Deja que puse Sí, sí Voy por detrás, eh Vamos Métete con las... Con las S Quítale el escudo Bien, buena Bien Dale, dale Dale, cabrón Pero... ¿Por qué no lo has dado? Porque pensé que lo ibas a matar tú Cago en la puta Pero... Ay, Dios, me cago en su... Joder... Me cago en la hostia Uy, no me lo creo Tío, se la ha desgraciado Porque le he liderado a la R, tío Te ha ciado un malo Mierda, le has hecho que va a quedarse loco Iba a ir con el pajarito Se quedó aquí además, tío Fuck De aquí te quería dejarla aquí Y me cago en la hostia, loco Que cago, no tenía plan de aso Quería metérsela cuando llegara base Para intentar matarlo No quería metérsela ahí Pero es que se ha quedado No, pero es que iba a ir yo La habría matado Vale, se quedó en torre Iba con el pajarito Está el del Dragon Up, eh Voy a bot, eh Vamos Vale, pues Drake Drake, chicos Venid, venid Drake No estoy bajando, se va Tengo la Hermite Buenas, chicos Vale, Malzahara mejor está aquí Sí Míralo, mira, ahora está ahí Voy a bot, eh Vamos, vamos A por el cristal Metió, metió, pero metió ya Ay, Dios Uy Que hace el el tío Ni puta idea Vámonos Es que no sé por qué ha vuelto Pues nada, 3, venla Anda, que también el otro Si van a escapar los dos, pero no Al final se han muerto los dos por susto Vale, pues Sí que es verdad que casi la hacen bien Porque ahí casi nos Vale Ya, sí Lo sé El ping Es la base de la Gines a la verdad Tienes que romper mid, eh Yasuo Vamos a por Malza Vamos a por Malza No 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 Wow Wow Ha caído Luz ha caído Bien Me va a tirar, sí, sí, sí Me va a tirar Me quiere tirar la ulti esa Mía, mía, mía Mío No, hombre, cabrón Tú vas 6-2 Ya, pero Me voy a tirar la gilentera Cabrón A uno de vida, ¿sabes? Me cago en mirar ese ping Uff, no No, no Habría 3-2 No Me saludaron Me saludaron Me saludaron a Timo Ven ya Joder, es que tengo una de pasta Macho no me había ido Y yo, no, eh Anda, yo también Asco, me da Kalista, tío No, Kalista no Voy a top, eh Puedo ganar por línea Puedo ganar por línea Baitea, baitea Dale, dale ya Dale ya Baitea Joder, ven coño Bueno, pues nada No baites Pero deja ¿Por qué no deja que le metas a la E, tío? No sé Ay, Dios Vale, 3 está aquí en mid, eh Bueno, y posiblemente luz también Hay luz, madre mía Eh, Kalista Deja por ahí Es el de Gris Ahora te voy, eh Voy, eh Coño Pero ¡Hija de puta! Macho Puto supo de mierda Joder Cago la hostia Toma que a ese niño De que si Pues ya me ha hecho antes El Paul Ya, pero Paul va a 0-0 Pero Paul va a 0-0-0 Iba 0-0-0 Tú vas a 6-1 Loco Es más normal Menos joder Puto supo Cabrón Uy, que cojones Tú, tú, tú ¿Qué ha pasado? Que me he quedado bugado Tú, 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 tú Que me he quedado bugado No me he... Pero que cojones Pero que me estás contando Tú, se me ha quedado bugado El personaje, eh Guau ¿Qué cojones? Lol Tío, que se me ha quedado bugadísimo Niño No me he podido mover Vas a carbar Mira Yo flipo Vas a por este otra vez Asjodad, tío Lo que me ha ido el cabrón, eh Va a pe ¿No? Me ha desgraciado Joder Falle la esta Che, va Quería al gordo Mierda No te llevas los tuyos Te va a llevar los de los demás Ya Ahí la has dado Voy, eh Voy a mid Voy por detrás, ¿vale? Como mola la maldita Queen con el pajarito Estoy yendo, estoy yendo Vamos Métete, métete, métete Métete ¿Qué métete ahí? Sin miedo, coño Vale, falle la co Qué mierda Falle la co Joder, puto pincho Joder, macho Casi le da con Bueno Yo creo que ahora Vuelvo y se la hago No, no, no No Vaitea, vaitea No te acerques a él Que si no Voy, eh Venga Métete ya Coño Susto me ha dado el cabrón Uff, qué susto me ha dado el cabrón Muy mejor Estaba calista aquí, tío Joder Tenía guarda aquí Me cago en su puta madre No sé si es porque me daba pereza Hacer una más coña Estaba pensando en mis cosas Y lo que es Que mierda, tío Además, he dejado a Gragas jodidísimo Pero no tenía que haber vuelto No te joyas De la pasiva te mueres Dragón a ap Saludos y cerra Saludos y cerra Bauti Flag Uy Se me fue ahí al básico Titoa 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 Lo va a comer un report Que, tío, de verdad Una cosa es que había tapado Otra cosa es que había tapado Ya Es que me molestó La de antes El cabrón A ver si fuera muy bien Y tal Pues bueno Pero es que tampoco voy tan bien Sí, lo sé Yo también lo he visto Gordo Dejarme Si puedo Bueno Llévatela tú Te la dejo Venga, Lux, coño, ya Tu puta madre, coño Tío Esco de pava, niño No, no, no Dale tú, dale tú LOL What? LOL What? What the fuck? Me ha quedado Te la dejo, te la dejo yo durante media Ojalá Que le des el último básico Y le metes la R No, me imagino que se le habrá quedado porque quería que se japaba Bueno, pero Pero no lo vas a robar, eh, Gago Bien Bueno, nada Digo por qué No vas a robar el lagón Como Calista se siga pegándole básico No lo roban ni de coño No sé, no sé Va a seguir pegándole básico No lo va a robar ni de coño Tiene que ser mala la Calista ¿Tú has visto? No Pero si ni me he metido a probar O sea, si es que no podía Encima son tres de ahí, buf Es que explota, yo Encima no te iba a ni el da Buah, Gago, ¿sabéis lo que ha pasado antes? He tirado, eh, estoy en Dunker Meto una, una cupo Por tirada al dragón y robo el dragón, tío Se ha grabado con la mierda esta del LOL nuevo, ¿sabes? Pues ya sabes Subirlo a PlayStv Ya, me tocaba subirlo Es que ha sido muy fuerte, tío Se ha grabado con el PlayStv a subir, eh Gracias por el follow, pero Vale, sub-re sale ya, eh Es que va el superman mejor que yo Mejor que todos Oh, LOL, main, loco ¿Dónde va aquí la main? Se va a poner el gordo, esto, apri Cuidado, cuidado, Andrés Joder Uf, casi Bote, 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 bote Cuidado, chicos Puta Lux, coño, tío Me está tocando llegar a las pelotas, eh Coño, tío Se lleva off, se trampa Joder Es que va mejor que todos, tío Es que tengo yo más Más asistencias que él Sí, la de C, ¿sabes? Más asistencias que el gordo, si quieres Si quieres Te cargas esto, que no le dices nada Estándares, sí Mira, Más asistencias Podemos ir a ranques flexibles con todos los 3Ds, chica que viene, viene Si quieres podemos ir a ranques flexibles con todos los 3Ds, porque si no somos primaria de D3 lo máximo Si somos primaria de D5 lo máximo es 3Ds Si, estás liado Que sí, que se puede Sin más Me hago... ¿Cómo ocurre? Sí, como no sé cómo va eso mucho Pam, 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 pam Vale, pero déjame esta oleada y ahora hacer esos flipos No, va, ¿qué? Oye, ahora mi hermano, jugó Un momento Y ahora me está llevando mi hermano ¿Qué tal, Agustio? Me están llevando a todo el mundo, ¿eh? Pau, a ver si... ¿Te llamas Pau o Paul? Pau, Pau, Pau Pau, a ver si... ¿Te llamas alguna kill, no? Ya, ves, tío, es que no me hayan conducido Pau, te lo llevas mal, pobre Un saludo, Spider Un saludo a David Mira, Malzaga tampoco tiene ninguna, eh Mira, pero ¿por qué eres malo? No sé si el cabrón No es que está malo, es que no te dejan ninguna Ya, tío La que más gracia me ha hecho ha sido la de aquí, tío Le dejo todo el lado Eh, top chicos, top Le dejo la bola aquí, la bola de vida Y se la quita la luz, por decirlo Es que ha sido la mala Voy pa' top Y tiene un chaval que si el directo lo sacas también en Twitch Supongo que seré feliz Claro Si lo haces también en Twitch Si No estoy jodido Que as... que me da Darius, tío La puta visión Y yo he la cagado acercándome Y yo he la cagado acercándome Bueno, no puedo hacerme, ¿no? He hecho mucho la gracia a este Bo... Joder Tú toma esa jaja, no me aflaba esa última La luz, ahora que tiene que entrar, no entra, eh No, bueno Esa lo de Mati Ahora que tiene que entrar, de verdad no entra Es verdad no entra Hombre, pues sí A ver, suelo leerlo en los comentarios Fest of luck Pero hay veces que sí Me es incómodo Pero por qué coño Si es que estoy jugando Y más un juego que es un MOBA Tienes que estar ahí atento y tal Aunque en jungla De jungla y de supers Sí suelo leerla un poco más En el chat y tal Pero... Bueno, se me pone esa la situación Lo hacen Pling En cuarenta sale el dragón, tío Verdad Es de océano El que viene bien a ti es del de nube, que hago, ¿te imaginas? Bien El de nube pa El blue pa el n Ya, pero yo no le voy a dar, si no me baja Lleva hasta los pins Lleva hasta los pins Ana, ¿cómo? Menos mal que no he flasheado Iba a flashear para tal Estoy yendo a top, eh Vamos Yo voy a romper esa Dario Dario, vete para atrás, cabrón Joder Mierda Es malo de coger el Dario Es malo el de coger el Dario El Dario se me trajo yo La blue kiss está haciendo vines Que va a hacer la de Ginsu, supongo Deja mal el minion, déjame el minion, déjame el minion Voy para allá, eh Joder, es que me ha pillado uno y luego el otro la ulti, estás tú y me he escapado yo de eso, niño Estás tú, estás tú Estás tú Un saludo a Vladimir Un saludo a César Oh, mira, soy bailarín Cojones, mira los pies Parece que los tiene ahí Ay, Dios ¿Cómo puedo defender? ¿Cómo puedo defender? Paran, pan, pan, pan Turu, 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 turu Se lo van a hacer yo, creo Eh, Marty, Flex, si no sabéis cómo funciona y tal, no No, mejor no iré y nada Jajaja 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 Megalux, en serio Casi me la roba también Puta madre Nada, tío Tres 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 Yo esto sé que no va a salir, Woz Pero me iba a meter con esta No, no, no Me iba... Tú, pero Ya sé a quien no volveré a invitar Es que no me deja ni una, tío Voy a matarlo y le tira a la E Ya la vi Por favor, tío Recueréis que el Pau lo ha visto, o sea, voy a matarlo Y le tira a la E Cuando está uno de vida Gago, mira lo que te han dicho Gracias, Gago, es porque está yendo el directo Ya ves tú Gago, a la derecha Pero bueno, esto que es uno No, 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 no Así viene de ahí Y vamos a matar a él Qué jodida la skill de Zulus ahora, ¿sabes? Que no, de gracia Jajaja, movimiento Uy, empieza a Pau Quiero asistencia Quería asistencia, eh Quería meterle la Q Espera, te habéis explotado, tío Has explotado, eh Yo creía que te iba a matar a ti, de hecho Si me iba a matar Pa, pa, la, va Pa, pa, la, va Y deja la skill, pero Porque a ti no le ibas a volver a invitar Jajaja, lo sé Es que amelanzada Para que la gente te haga caso, ya Jajaja Hay YouTube, eh Ahí va, ahí va, ahí va Espera, en serio Voy, 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 voy Pau ¿Te lo haces? ¿Te lo haces? Vale, vale, bien Casita la robo, macho Ya, ya Si Pero bueno, al menos estamos así Pero bueno, al menos estamos así Ese arrojo, ¿lo quiere alguien o me lo quiero yo? Claro, tú si quieres ¿Lo me ha atacado? No, no, paso, paso Que como me haga la ulti dentro Estoy en la mierda Va, a por él Va, a por él Uy, no Uf, ya menos mal me ha acabado el saludo Jajaja Nadita, ¿no? ¿Sabes qué te digo, vamos? Estoy de traijas, pero me la pela No Ya se ahorre Mira, lo meto en medio No, no, si es que te pillaba a ti Te pillaba a ti Te pillaba a ti Eh, que perra ¡No! Que tanqueo yo, eh Jajaja Pues divertida esta jungla, eh Divertidilla Bien Tiene más de burst la perra esta, eh Como tiene la pasiva tres veces Así vas tirando las habilidades y tal Cuando baja, cuando hace la Q y cuando hace la E Y es que le metes doble básico tres veces, tío ¿Quieres que no? Pues nada, chicos Ahí está la partida Eh... No ha estado mal Ha sido un poquillo aburrida O al menos, no sé Me ha aburrido un poco esta partida Pero bueno, ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la queja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?